Seguí las instrucciones de Meier, que uno siempre tiene incertidumbre de saber qué tan fuerte será el primer día, pero gracias a Dios logré pasarlo bien y me gustó mucho el entrenamiento. A lo mejor hicimos cosas que hacía mucho tiempo que en este béisbol no se hacían, como el correr las bases, el perfeccionar el corrido de bases, los rolling de rodillas, luego los rolling de lado, muchas cosas. Yo siento que eso nos va a ayudar mucho porque tenemos tiempo para prepararnos bien para la temporada. Perfecto, somos un equipo que está plagado de jóvenes con muchas facultades y siento que esto va a ayudar mucho a que ellos saquen lo mejor de su juego y me gusta, porque hasta uno que es uno de los veteranos del equipo te ayuda a sacar lo mejor de ti y siempre dar lo mejor, el 100% corriendo las bases, el 100% jugando defensa. Entonces, es algo que a veces cuando viene al béisbol mexicano se te olvida, porque ya algunos jugadores no corren hacia primera y así. Entonces, es un recordatorio para todos nosotros que este año se va a jugar fuerte y hay que correr duro y hacer todas las jugadas de rutina. Bueno, pues mira, yo empecé entrenado hace seis semanas, empecé a prepararme bien, porque, no sé, el año pasado que terminamos el último juego contra el Mazatlán, me quedé con una espinita así como que clavada, ¿no? Yo creo que todos nosotros eso lo platicamos hoy en la mañana y en lo personal yo llegué a media temporada, pero físicamente no estaba listo, entonces me tomó, o sea, físicamente estaba listo, pero a la hora de batear, mi ritmo de bateo duré como 80, 90 turnos para poder sentirme bien. Entonces, yo creo que fue una lección que me dio la vida para, y me enseñó a prepararme, o sea, este año dije no me va a pasar y prefiero estar sobreentrenado que nada más entrenado dos semanas, por eso estoy aquí desde los primeros días y esta pretemporada va a ser muy importante para nosotros y para todos los equipos, ¿no? Pero en lo personal para nosotros porque vamos a tener tiempo de entrenar muchas cosas. No, pues uno tiene que seguir con los mismos cuidados, pues todos tenemos familia y pues tenemos que cuidarnos de nosotros, o sea, del virus ese que le dio mucha gente y de muchas cosas, ¿no? Yo creo que uno debe de tener los cuidados de, aunque estés con un compañero, pues tratar de tu cubrebocas y tratar de no acercarte mucho a la gente cuando sales al súper o lo que sea. Yo creo que tenemos que tener los mismos cuidados que hemos tenido y pues gracias a Dios todavía estamos sanos, no nos ha dado y esperamos seguir así. Gracias.